El agua de esta piscina Que rica se ve El agua de esta piscina Alla a lo lejos vemos el tobogán El agua de esta piscina Mira Alison Mira ¿Que hablamos ahí? No Venga Venga amigos quiero mostrarles un poquito de lo que es aquí el hotel de playa de cámaras salinitas estamos aquí en los que les estoy mostrando es uno de los patios interiores la zona verde que tiene para que conozcan un poquito de lo que es de cámaras hotel de playa en el salvador que conozcas un poquito lo que es el hotel interior la zona verde el patio interior la zona verde la zona verde la zona verde el puente que atraviesa el río el paisaje muy bonito la naturaleza el río los cocos los árboles de coco el transporte el transporte regabile el río sonWH? m 2 2 3 4 Gracias por ver el video.